Espíritu al Sound presenta su nueva producción. Cumbia del cielo. La cumbia del cielo. Descubre canciones como Porque te amo. Porque te amo. Goza, goza. Goza, goza y goza con Cristo mi Señor. Y Cristo te llama entre otras. Vamos. Once canciones que van a bendecir tu vida. Cristo te ama, te llama. Espíritu al Sound. En Chile. Ella producciones. En Argentina, Luz del Sur Producciones. Auspicia y presenta Radio Alegría Digital dos punto cero. Hey, espiritual. Son, son, son. Espíritu al Sound. Música directa al corazón.